En el barrio Pacense de San Roque, donde nací, algunos tenemos una absurda creencia. Que los muertos no están del todo muertos. Tú prometiste venir a verme una vez al año y como se te ocurra faltar alguno te cortó los cataplines, ¿eh? Que sí, que sí. Hay una cosa, este año también pienso pedirte algo, ¿eh? Este año también. Sí, todavía no sé qué va a ser, pero bueno, algo se me ocurrirá. Cuando yo vi aquello, me cagué viva, 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 viva. Sí, fui cobarde. Pero que sepas que si fui al psicólogo, fue por ti. Ya. Me estás poniendo negra, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, es que lo que me estás pidiendo yo nunca... Aunque llevas tus dos hostias, ¿eh? Escúchame, coño. Oye, te voy a hacer una cosa, ¿eh? A mí no me tienes porca vecina. Pues te voy a decimar. Y que se entere el mundo entero. Ay, Julito, cariño mío, que ya sé lo que te voy a pedir para este año.